Hola, bienvenidos al canal de mi tía, por si no lo sabéis, soy su sobrina, Nayara, y hoy les vamos a hacer un video de outfits. Y aprovecho para darles saludos a Cristal y a Gara. Besitos. Vamos con el primer outfit. Es una camiseta naranja con un pantalón corto vaquero. Es ideal para el verano y salir con los amigos después de clase. A mí me gusta ponerme la camisa por dentro del pantalón. Lo puedes poner con unos zapatos abiertos como estos que yo elegí. Yo elegí estos porque va bien con mi camiseta, pero tú puedes utilizar los que más te gusten. Y este es el resultado. Así es como te verías. El siguiente conjunto es una camiseta básica con un estampado de vaca y un pantalón corto rosita. Es muy cómodo para ir a la piscina o a la playa. Incluye unas cholas y estarás perfecta. Así es como quedaría nuestro conjunto playero. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal de mi tía. ¡Dale like! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.